Muy buenas a todos gente, sean bienvenidos. Yo soy Adolseman y les traigo aquí una información para el fandom de Bunny Gear Senpai que se ha confirmado su segunda temporada. Obviamente a través de un video, pero no puedo poner el video por causas de copy. Así que para el fandom de Bunny Gear Senpai, se ha confirmado la segunda temporada y el estudio que lo anima ya lo confirmó. Y afirman que están trabajando en la producción del anime del volumen 8 y 9. Así que sin nada más gente, me despido. Chao, chao.